¿Qué tal? ¿Cómo están los ecoactivos? Bueno, para el día de hoy me gustaría arrancar con una noticia que estuvimos viendo hace unos días circular por medios nacionales, que es una de esas noticias que por ahí tiene alto impacto, que en algunos casos es tomada como nota de color, que honestamente tenemos que reconocer que tiene muy poco que ver con la conservación, pero que de última termina sirviendo para la reflexión. Muchos se acordarán de esta clausura del tristemente célebre zoológico de Luján, hace un par de años, donde se los designó como depositarios legales, y una cantidad muy grande de leones y tigres, es muy difícil saber el número, algunos dicen 20 y pico de leones, 30 y pico de tigres, la verdad que los números no terminan de estar claros porque, como además los animales no están esterilizados, siguen reproduciéndose, entonces ese número se va modificando. Bueno, salió la noticia de que hay un acaudalado hindú que construyó un centro de rescate de estilo santuario, justamente en la India, a donde empezaron a llevar algunos lugares. Además, algunos medios aquí en Argentina titularon, los leones de Luján serán compañeros de los hipopótamos de Pablo Escobar, porque también la noticia mezcla como que los hipopótamos que quedaron en Colombia, a partir del zoológico ilegal, del histórico narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que fueron cuatro en su origen y que después, por reproducción natural, hoy están entre 80 y 100 animales que están en la naturaleza, bueno, que esos animales también van a ser trasladados a ese santuario que ya se ha construido en la India y que tiene varias especies de animales en las cuales, aparentemente, los primates, o sea, básicamente los chimpancés, son uno de los principales. Lo que pasa es que cuando uno se pone a escarbar un poquito en la noticia, encuentra con que las autoridades de la India dicen que desconocen totalmente esta información de que los animales del zoológico de Luján podrían ir allá. La gente de Luján también desconoce esta información. El gobierno de Colombia desconoce la información sobre que los hipopótamos podrían llegar a ser capturados en la naturaleza porque no están en corrales. Hay que ir, capturarlos, animales de 1.500 kilos, en algunos casos 2.000 kilos. No son animales fáciles de transportar. Así que, hasta ahora, todo parece que esta noticia proviene de la afiebrada mente de alguien que se sentó a escribir algo para ocupar lugar en los diarios. Pero, usémoslo por el otro lado, porque la verdad que nos hace pensar en esto y vemos el impacto que genera. Y hoy todo el mundo habla de los santuarios y que en Argentina, ¿por qué no tenemos un santuario para la enorme cantidad de pumas que hay en cautiverio en nuestro país? O un santuario para los monos carayá. Pedimos, en este momento, santuarios para todo tipo de especies que se encuentran en conflicto con las actividades humanas, básicamente con las personas. La cuestión es, ¿cuál es el impacto? Y vamos a lo que decíamos al principio. ¿Cuál es el impacto de los santuarios en la conservación? Es lo más parecido a cero que nos podamos imaginar. Reitero, son noticias que generan impacto, que en todo caso pueden ayudar para la reflexión, pero que de ninguna manera hacen un aporte para conservar a las especies silvestres. El problema no sería tan grave si fuese nada más que para la mayoría de la gente y la opinión pública. Pero cuando revisamos, y con esto termino, las gestiones, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente de la Nación, nos encontramos que nuestro ministro está muy comprometido con estas cuestiones de los santuarios y si nos queremos enterar de alguna actividad que tenga que ver con el financiamiento de algo relacionado al ambiente en la Argentina, nos vamos a encontrar con los aportes que desde el Ministerio de Ambiente de la Nación se le hace a los santuarios privados en la República Argentina. Tenemos que cambiar el eje y empezar a pensar en conservación y un poquito menos en la prensa y en los diarios. Arrancamos con el programa.